saludos y buenas amigos de youtube vamos a analizar en este vídeo cuáles son las principales causas que provocan que las tarjetas electrónicas se dañen los capacitores electrolíticos primer caso y uno de los más frecuentes es la subida de la tensión por encima de los valores permitidos del capacitor pero cómo ocurre eso vamos a analizar digamos que nosotros por ejemplo tenemos esto que es una fuente conmutada que es el caso principal que vamos a ver en casi todos los equipos la causa de la sobretensión que puede hacer que el capacitor explote es variada según el lugar donde se encuentra por ejemplo tenemos este caso de estos tres capacitores que están acá estos son los capacitores de filtrado del voltaje de la red sea 110 120 220 voltios que entonces rectificado y va a pasar a estos capacitores que están aquí de forma directa sin nadie que intervenga eso quiere decir que cuando hay una fluctuación de voltaje en la red eléctrica entonces va a haber una fluctuación de voltaje en esos capacitores tal que si el voltaje sube mucho entonces puede provocar que el capacitor se explote en este caso no hay mucho que hacer ya que esto depende de la red eléctrica y puede pasar incluso el equipo estando apagado ya que esta zona del circuito siempre se encuentra analizada en la mayoría de estas fuentes en el segundo caso es una como esta que está acá en esta el voltaje que ingresa es rectificado pero el nivel que alcanza no es suficiente para dañar los capacitores porque tengo capacitores de 450 voltios mientras que el voltaje cuando se rectifica en el caso de 120 apenas llega a 160 170 voltios y si fuera 220 llegarían a unos 310 voltios más o menos y no sería suficiente para explotar ahora como esta fuente compensa en el caso de esta fuente entonces usa un elevador de tensión a la entrada que toma entonces el voltaje rectificado según se conecte en 120 o 220 voltios y entonces hace una elevación y lo controla por medio de un circuito integrado el control de esa elevación este pequeño de acá entonces ya tenemos un circuito integrado que se encarga de vigilar el voltaje al que sube el capacitor si por algún motivo ese integrado se descontrola o el integrado que sea que tenga esa fuente entonces si puede provocar que el voltaje suba mucho y entonces se termina explotando los capacitores y aunque lo cambiemos de nuevo le va a volver a explotar aún trabajando bien el integrado si hay una fluctuación muy fuerte de voltaje de la red a la entrada entonces puede provocar de toda forma que se explote ese es el caso de los capacitores que están en la fuente en lo que es rectificando el voltaje primario ahora vamos a analizar qué pasa con lo que están en el lado secundario cómo puede llegar a ello la sobretensión para los que están en el lado secundario la sobretensión puede llegar de forma que no nos vamos a dar cuenta porque por ejemplo estas fuentes tienen una regulación de tensión por ancho de pulso el famoso PWM que sucede cuando la fuente está en vacío el PWM tiene un ciclo de trabajo pequeño un tiempo positivo de la onda que es pequeño y en esa condición el voltaje que sale es más o menos el nominal de la fuente cuando ponemos carga y se le demanda corriente a la fuente entonces el PWM ancha el pulso y eso hace que fluya más corriente pero qué sucede en el instante que de la carga se desconecta o disminuye la demanda de corriente ese PWM debe volver rápido a una posición anterior si eso no ocurre puede ser que por milésimas de segundos ese PWM alto cargue el capacitor con sobretensión y esta sobretensión poco a poco irá inflando el capacitor este proceso puede ser que infle el capacitor de forma lenta hasta llevarlo en estado ya que definitivamente se dañe y ya podamos notar que se está explotando lo otro que puede pasar de la misma forma es que como la salida de los transformadores son múltiples puede ser que solamente se esté supervisando un voltaje y si hay un sobreconsumo en el voltaje que se supervisa pero entonces las otras ramificaciones o los otros voltajes que no tienen mucho consumo va a pasar que esos capacitores que rectifican esas ramas o esas derivaciones se van a sobretensionar y también puede poco a poco terminar dañando el capacitor por lo general esa va a ser la causa que va a provocar la mayoría de veces que los capacitores exploten la sobretensión otra cosa que daña los capacitores ya es el tiempo en uso el tiempo en uso eleva la resistencia interna el sr y entonces hace que ya el capacitor no haga bien su trabajo porque los tiempos de carga y de carga se afectan y ya eso es síntoma de un capacitor viejo deficiente y también con el tiempo hace que se pierda la capacitancia algo importante que obviamos es que los capacitores tienen una temperatura de operación aquí dice 105 grados es decir que si el ambiente por ejemplo en el caso de un circuito que opere un automóvil o un ambiente industrial supera la temperatura de trabajo del capacitor no se puede apresurar que el capacitor también se dañe porque se caliente el electrónico hay un caso extraño a veces sucede y es que ponemos el capacitor el capacitor inmediatamente lo ponemos se calienta y se explota pero ponemos un tester y vemos que el voltaje está normal cuidado lo que es mire en la fuente conmutada normalmente el rectificador es de media onda eso quiere decir que realmente el transformador da un voltaje de salida que es el doble del valor que rectificamos es decir si la salida de 12 voltios el transformador puede tener más voltaje pico de unos 24 voltios si hay un descontrol puede provocar que con un multímetro no veamos la señal que le está llegando al capacitor pero quizá como si lo copio sí y entonces la causa puede ser esa un descontrol en la fuente o una señal de origen alterna esté atravesando el capacitor con una corriente muy elevada y lo esté haciendo calentar entonces hay que cuidarse de eso también de las señales alternas que se puedan generar en el circuito cuando se puedan atravesar el capacitor y lo pueden hacer calentar de forma instantánea también si están asociadas corrientes relativamente en sentido general entonces cuando es donde hay inductores y estamos fichando transistores pueden ocurrir transitorio sea pico de tensiones alto producto de cuando cargamos la bobina entonces pueden producirse esos picos ley de lens etcétera entonces tengan cuidado con eso pero esas son cosas que sólo la vamos a ver si tenemos un osciloscopio del caso contrario no la vamos a ver pero que le guste el vídeo compártanlo y nos vemos en una próxima ocasión en un próximo vídeo